La Junta también se ha preparado para este periodo de rebajas. Esta labor informativa ha consistido en la realización de visitas a los comercios y en la distribución de folletos en los que se recogen los diferentes tipos de ventas promocionales, sus características y sus requisitos. La normativa vigente en materia de comercio interior de Andalucía establece una serie de condiciones respecto a la información y publicidad de estas ventas. El porcentaje de artículos del establecimiento que han de estar rebajados, al menos el 50%, y el precio y separación de los productos con descuentos, que son de obligado cumplimiento para todos los establecimientos que realicen este tipo de actividad promocional. Así, en cuanto a las fechas en las que se pueden realizar estas ventas, existen dos temporadas anuales, la de invierno, desde el 7 de enero al 7 de marzo, y la de verano, desde el 1 de julio a este domingo, al 31 de agosto. Dentro de estos periodos, cada comerciante podrá decidir libremente el plazo durante el que su establecimiento realizará las promociones, teniendo como límite mínimo una semana y como máximo dos meses. Respecto a las condiciones generales de ventas, si un comercio admite devoluciones o pago con tarjeta durante el resto del año, también debe hacerlo en rebajas. Las reducciones de los precios de los productos se mostrarán exhibiendo, junto al precio habitual, la cifra con el descuento, mientras que cuando se trate de una bajada porcentual de un conjunto de artículos, bastará con un anuncio genérico. Otro requisito es que se debe disponer de existencias suficientes de productos idénticos para ofrecer al público en las mismas condiciones prometidas. Además, la venta en rebajas debe afectar al menos a la mitad de los artículos ofrecidos en un establecimiento y tanto en la publicidad como en la información ofrecida a los consumidores se deben indicar las fechas de comienzo y el final de las mismas.